Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo episodio que ya, bueno, estamos con el Mortal Kombat a tope Estamos subiendo más vídeos, reacciones, de trailers y demás Que espero que os guste, dejadme en la cajita de comentarios Las cosas que queréis que vea con vosotros, que las comparta con vosotros Yo lo que traigo es algo de League of Legends Este juego que juega la mayoría de la gente Y que posiblemente marque un antes y un después por lo que he visto en las redes sociales Así que vamos a ello A ver, ostras, ostras, ¿esta es la voz de Spiderman? Wow, ostras, las gemas del infinito ¡Qué chulada! Los aspectos especiales muy KDA Ostras Wow ¿Eso? Wow, como mola, es como un anime, ¿no? Pero súper chulo O un espíritu inquebrantable Rendirse no es una opción Ah, que cogen distintos escudos Distintos colores O sea Eres una persona u otra según el color Wow Tanto que jamás se haya visto antes Y el mensaje es brutal Están enfrentando Ostris Como mola El morao es el malo, ¿no? Es hora de los desafíos Y cuando toméis vuestra decisión Ostris Ostras Ostras Los trials Ostras, como Elegid vuestra casa Conseguid puntos Desbloquead recompensas de tiempo limitado Una casa será victoriosa Ostras, tú Luchad Ostras Ahora mismo Tengo O sea Llevo muchos años Jugando a League of Legends Y lo que acabo de vivir Ahora mismo con esto O sea Ha sido Cuatro chicos Que cada uno tenía como un emblema Tenía como una casa Un emblema de una casa Y un color O sea Me imagino que Dependiendo de Como sea esa persona Tendrá una casa u otra Como en Harry Potter O en mil películas Y mil libros más Ostras Mola muchísimo Y la verdad que Esto Esto puede Para League of Legends Ser Un levantamiento Porque Mucha gente Está preocupada Por el tema de comunidad Y que hayan cogido Unas casas Y que tú formes Parte de una de ellas O sea Tú por ejemplo Eres de la casa verde O de la casa rosa Y te encuentras con alguien En la partida De la misma casa Guau Puede ser bestial Puede ser increíble Ostras Mola 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 muchísimo Y el mensaje Que dieron Que cada persona Tiene una habilidad Cada persona Se la describe De una manera Y que tú Por ejemplo Formes una casa Con distintas Personas Que tengan Las mismas Habilidades O los mismos Principios O las mismas Experiencias Que tú Eso puede unir Aún más A la gente Ostras Esto para Para el factor Comunidad Mola un montón A mí es que estas cosas Me molan Porque con la musiquita Luego los colorinos Y esos efectos Que recordaban un poco No sé si habéis visto También un vídeo De League of Legends De KDA Recuerda bastante O cuando eran Las Los Worlds Que salían Ahí distintos Jugadores Jugando Y uno de ellos Era Faker Y demás Y jugaban Y demás Está súper 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 Mega chulo La verdad Que Que esto Esto para League of Legends A mí como Usuaria Como jugadora Ojo eh Vamos a ir Informándonos De más cositas Pero Ojito con lo que se viene Ojito con lo que se viene Ojito con lo que se viene Bueno Espero que os haya Gustado el vídeo Tampoco voy a hablar más Porque me diréis Jolín Estás diciendo lo mismo Es que la verdad Que me acabo de quedar Estupefacta Me acabo de quedar Boquiabierta Quiero saber un poquitito más De las casas Quiero saber más Eh De los emblemas Quiero descubrir Eh Qué significa cada familia La verdad Mola Luchad O sea Lo de luchar Luchad por vuestra casa O sea Que hayan usado El Vuestra El vosotros Buah Esto ya League of Legends Bien Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si así ha sido Like Si no os ha gustado No pasa nada Y si es la primera vez Que traéis en el canal Y no os disgusta No dudéis En suscribiros Nos vemos muy pronto Hasta luego Y eso Ponedme en la cajita De comentarios Que queréis Que subamos Al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.